Por supuesto, ahora vamos, vamos por supuesto a otro tema, resulta que hay pleitazo con la anda y la producción de la serie de Luis Miguel, así que mira aquí la mortificación que yo tengo Jesús, es que yo quiero saber qué fue, qué pasó con Marcela Basteri, pero la serie todavía no se puede grabar, primero estaba empezando a grabar, suspendieron grabaciones por meses y ahora hay lío. Y yo con el alma en un hilo de qué pasó con Marcela Basteri, y yo creo que todos, ¿no? ¿Estamos o no? Estamos, sí, yo también quiero, me quedé leyendo. Es que me quedo así como esperando. Yo también, sí, pues que está la duda, pero pues ya sabemos, hombre, qué pasó, la realidad es que ya sabemos lo que pasó. A ver, dímelo tú. La duda es cómo lo van a manejar en la serie. A ver, escupe, dime, ya lo sabes. Dicen muchísimos testimonios, no lo digo yo, lo dicen muchísimos testimonios de Andrés García. Que la mató, que la mataron. Que la señora está muerta. El mismo autor del libro dice que la señora está muerta, ¿no? Entonces, pues podrán salir Joaquín Esguzmán, ah, no, él habla de. De Juan Gabriel. Las primas. Las primas. Las primas de Argentina. Bueno, la Chapoy, ¿no? Que insisten que mostrar a las primas que está viva, que está loca, que está esto, que está lo otro. Pero ahí son más los testimonios que dicen que la señora, pues, ya no está en el mundo. Pues el problema y el lío que traen ahorita con la AMDA es porque el contrato que tienen, el contrato colectivo con sus actores, no los ha querido firmar la productora canana. La productora canana se niega a firmar este contrato colectivo donde es muy importante asegurarse de los derechos humanos de los actores, asegurarse de las prestaciones de ley. Y sobre todo la seguridad en estos tiempos en los que se necesita. Porque qué tal si alguno de ellos se contagie, qué va a pasar, etcétera. Entonces, es por eso que ellos, la AMDA lleva el contrato y estos productores no quieren firmar. Y entonces parece ser que esto puede ser un bronco, no, 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 no. Y pueden pararse otra vez las grabaciones hasta que canana, la productora, decidan firmar el contrato. Bueno, gracias, por supuesto, al Chavo Ruco, el Chavo Ruco 80. Dice, Alex, mira la novela de, ¿cómo se pronuncia? ¿Sica? ¿Sica? Sica. Sica. De Silva. ¡Súper buena! Me dice para comentarla, por supuesto. Bueno, pues entonces volviendo, gracias por el superchat. Muchas gracias y por el comentario. Y entonces hay lío en esta producción de la serie de Mickey, 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 Mickey. Y no es Mickey Mouse, es la segunda de Luis Miguel. ¿Cómo ha tenido broncas esa serie, no? Sí, sí, mucha gente enojada. ¿Tú te acuerdas que como iban sacando capítulo, capítulo, todos los lunes, que si no era Roberto Palazuelos, era el burro, que si no era una expareja, Estefany Salas, todos se enojaron. O sea, nadie está contento con la postura que llegó a tener Luis Miguel y cómo narra su historia, ¿no? Y habría que ver en la segunda cómo le, cómo va a tratar a la mamá de sus hijos, ¿no? A la chule, que ya lo amenazó a la serie Arámbula y le dijo, me hablas de mí, pones mi nombre y te demando. Y te va a costar tanto. Y ahorita que no anda tan... Mira, en esa serie sí pudieron hablar de Lucía Méndez, pero Mickey no quiso, no habló de ella. No habló de Verónica. De Adela. Y Adela Noriega, claro. Pero de Lucía no quiso, porque te acuerdas que Lucía contaba que se ponían a quebrar piñatas en su casa como niños, porque pues Luis Miguel todavía era un chamaquito cuando andaba con Lucía, tendría dieciséis, diecisiete años. Y que entonces eran como unos juegos muy infantiles. Ah, pero Lucía Méndez ya tenía sus treinta. Y otros no tan infantiles. Sus treinta y tantos, ¿no? Otros no tan infantiles. Y le daba de palos. Lucía cuenta que un día tocó peta, tocó peta, este Luis Miguel, le abre y llevaba una botella de vino. Ah, Cristiano. Y ándale que todo pasó. Y a romper las billadas. Eso lo contó Chía. No se los estoy inventando yo, para que no reclamen. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen las farándulas? ¿Qué dice el mundo? Vamos corriendo porque quiero ver qué está pasando. Te sacó que... No. Mira, dice su yapa, su yapa Saldana, dice, chicos, me encanta su programa, bendiciones. Muchas gracias, su yapa, gracias. Gracias. Que dice Daniel Esteban que sí la abordaron a Adela, sugestivamente, en un capítulo. Pero la ponían como rogona, ¿no? Sí. Como que ella era la que quería con Luis Miguel y que él nanay, que él ya tenía su Mariana, o cómo se llamaba la... No, esa era Talía, ¿no? A Talía también la ponían como rogona. A Talía es a la que ponen como rogona. Y es la del accidente, ¿no? Que tienen un accidente. Y sí sale ahí, sí, ¿verdad? Sí, porque según dicen, Talía correteaba a Luis Miguel por todos lados porque Talía quería su parte del sol. Su solecito. Ándale. Dice Juan Pérez, qué perversa lucía con Luis Miguel, qué feo caso. Ay. Pero es que acuérdate también. Pero también. Hay una cosa. Sí pueden tener, o sea, sí pueden ser de 16, 17, pero en la farándula ya están bien vividos. Pero aparte, como vemos en la serie, el papá lo llevó a conocer las fieles del amor. Muy joven, muy chiquito. Temprano, ¿no? Como los 12, 13 años. Ah, menos. Según que lo traumó, ¿no? Muy chiquito. Sí. Sí, sí. Y según dicen, lo que vimos de la vida de Luis Miguel ahí no es nada. O sea, es Disneylandia con lo que realmente vivió, pero que no se atrevió a contar. Dice a Saltacuna, ok, a Saltacuna, Slaméndez, nos dice Alicia Chávez. ¿Era la Cougar? Cascarita de nuez, hola, cuando todavía no existía. El término. El término. Cascarita de nuez, hola chicos, llegué tarde. Que le pase, que le paguen a la chula de su lana, dice Paco Rivera. Y todos contentos. Oye, que nos ayuden a llegar a 500 me gusta. Que nos ayuden a llegar a 500 me gusta. Me gusta. How to do la chula de su lana. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.